... Muy buenos días, estamos en la avenida, o más bien calle Buenos Aires, en el centro de la ciudad. Se ha registrado una explosión en una tienda de cotillón, de las que están ubicadas en este punto de la calle Buenos Aires. Miren ustedes los destrozos que hay, no se reportan personas heridas, pero sí hay destrozos en estas tiendas de cotillones que han sido afectadas por esta explosión. Según la información, el hecho se habría registrado en botillones de helio, que utilizan normalmente en estas tiendas de cotillones y que fue producto de una explosión que causó todos estos daños y destrozos en no solamente una tienda, sino otras más que están alrededor de esta tienda aquí en la calle Buenos Aires, muy cerca al hospital San Juan de Dios, muy cerca a la plaza principal y que obviamente en estos momentos están los bomberos ya tratando de controlar cualquier efecto posterior que existan a raíz de esta explosión. Hay un intenso movimiento de lo que significa esto, de lo que está pasando. Vamos a preguntarle aquí a algunos de los dueños. Muy buenos días, perdón. ¿Qué pasó en este incidente? No se ha explotado, no sé algo, no he visto yo también, decía, estaba saliendo, he visto escapar nomás. ¿Se escucha botillones de helio? No sé cuál por fin habrá sido, no fue botillones, dice que fue un cortocircuito de adentro que estaban arreglando y fue que la chispa tal vez ocasionó la explosión, porque no fue garrafas de helio, la garrafa está intacta, digamos, solo fue que de adentro escuchó la explosión y cayó hasta... ¿Un cortocircuito? Sí, puede ser un cortocircuito, dicen lo que estaban diciendo ahorita. ¿Cuántas tiendas están afectadas? Eh, una tienda ahorita, la tienda de mi hermano es la que está afectada. ¿Es una persona herida? Eh, ahorita no, gracias a Dios, solo mi hermano, pero se lo acaban de llevar a la ambulancia, más bien no es nada grave. ¿Qué tiene su hermano? Eh, puede ser que le ha dado unas cuantas su cara, parece que está un poquito quemada y... ¿Él estaba en el lugar de su hermano? Él estaba ahí con mi cuñada y mi sobrina, que es una bebé. ¿Gracias a Dios no pasó a mayores? Sí, gracias a Dios, solo lo material y yo creo que digo que se recupera, ¿no? Y más bien no pasó a mayores, no fue tanto la desgracia de Dios. ¿Es solamente una tienda la afectada? Sí, solamente una tienda es la tienda de mi hermano, que se encuentra afectada. ¿Un cortocircuito? Supuestamente dicen que fue un cortocircuito que ocasionó acá adentro del boliche. ¿Los botellones de helio están intactos? Eh, sí están nomás, no ha pasado nada, más bien eso. Nosotros trabajamos con medidas de seguridad en ese aspecto. ¿A qué hora fue? Eh, ese rato se acabó de pasar, ahorita llegué igual. ¿20 minutos, 30 minutos? Creo que puede ser ese tiempo, yo ahorita acabo de llegar y acabo de ver igual a mi hermano que se lo llevaron a la ambulancia. ¿El seguro está con algunas heridas negras? Eh, me dijeron que no está nada grave, solo unos cuantos daños, que lo ocasionó, pero ya se lo acaban de llevar. Bueno, muy amable, muchas gracias, por favor. Haroldo, ahí la emisión podemos corregir. Eh, aparentemente es un cortocircuito, un cortocircuito que provocó esta explosión, eh, que se registra acá en una tienda de la calle Buenos Aires, y que ha causado destrozos, principalmente en una tienda de venta de cotillones, ubicada en esta calle, en el centro de la ciudad, y que obviamente en estos momentos está siendo controlado, eh, por completo, eh, por parte de los bomberos que han llegado para, eh, tomar, eh, todos los controles correspondientes para evitar de que esto pueda pasar a mayores. Miren ustedes, son los daños que se han resultado, esta tienda que es la más afectada, eh, el impacto, el producto de la explosión que se generó, que ha causado varios destrozos. Entonces, sí habría una persona que estaría con algunas, eh, heridas, pero son leves, que fue auxiliado por una, por una ambulancia, llevado hasta un centro médico, pero esta es la información que damos en estos momentos, cuando, eh, ya está todo controlado, pero obviamente tomando algunos recaudos para evitar que esto pase a mayores. Están los bomberos, por ejemplo, al interior de las tiendas, revisando las instalaciones, porque si es un cortocircuito, eh, habría provocado, eh, hay un cablerío, este cablerío que está al interior, que puede ser que fue parte de este cortocircuito que causó esta explosión con daños a una tienda de cotillón. Ese es el informe que tenemos a esta hora de la mañana, ya cerca de mediodía, cuando hay un intenso movimiento en este punto de la ciudad, muy cerca de la plaza principal, cerca del hospital San Juan de Dios, y el hospital de niños, donde se registró esta explosión, eh, que gracias a Dios no ha pasado a mayores, bien lo decía una de las, eh, comerciantes, que hay destrozos, hay daños materiales, pero gracias a Dios no hay personas de gravedad, o heridas, eh, de gravedad, producto de esta explosión. Este es el reporte que tenemos toda la mañana, volvemos con la programación de la red Ligavisión, desde Santa Cruz, para todo el país. ¡Suscríbete al canal!